en la delicia de maite cocinamos macarrones con pollo y tomate a la hierba provenzal los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que vamos a hacer es trocear la pechuga de pollo la vamos a trocear en trocitos de bocado esto por supuesto os lo puede hacer vuestro carnicero de confianza o si queréis podéis utilizar carne picada de pollo pero a mí me gusta más esta receta hecha con trocitos de carne de pollo no con carne picada por supuesto y como siempre esto lo dejo a vuestra elección en una olla ponemos agua a hervir y cocemos los macarrones según las instrucciones del paquete o como normalmente suelas hacerlo una vez que estén cocidos nuestros macarrones vamos a coger vamos a colar y reservamos en la misma olla donde hemos cocido los macarrones vamos a ponerle al fuego le vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva y le vamos a añadir el pollo que hemos troceado vamos a darle un par de vuelta a nuestro pollo y vamos a dejar que se haga un poco una vez que lo tengamos casi hecho vamos a añadirle un poquito de sal y le vamos a añadir también la hierba a la provenzal mezclamos muy bien y dejamos que se termine de hacer nuestro pollo cuando ya lo tengamos hecho lo que tenemos que añadir es el tomate frito añadimos el tomate y por supuesto mezclamos le añadimos los macarrones que tenemos reservados creo que no hace falta deciros que yo he elegido macarrones pero que vosotros podéis elegir la pasta que más os guste puede ser corta como he elegido yo los macarrones pero también puede ser pasta larga tipo tallarines o espaguetis una vez que tengamos lista nuestra receta de pasta lo único que tenemos que hacer es emplatar y poner por encima un poquito de hierba provenzal y ya podemos disfrutar de este delicioso plato aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos macarrones con pollo y tomates a la hierba provenzal si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información no tontería